Ya volvimos. Pues, digamos que el problema está en que decíamos hay templos ordinarios, hay templos fundamentales. Los fundamentales son los que nos remiten al ser, nos remiten a lo sagrado. Y los ordinarios son los que nos remiten, como decíamos en el video pasado, a unas palabras que dijo Tlacaere, el amo de Kusuma, cuando quiso saber por su origen, y quiso agradecer a la diosa Cuatricue. Tu pecho real no es movido ni gobernado por tu propio motivo, es decir, por tu voluntad. Las palabras que le surgen como del interior no surgen por mi voluntad, ni mi corazón está gobernado por negocios humanos, sino que lo que sale de mi boca, de mi pecho, de mi interior, de mi corazón está movido y gobernado, inspirado por una deidad. ¿Se entiende? Estas son palabras que nos refieren, hay otros ejemplos, pero lo que queremos decir es que nuestra relación de ser, nuestros lazos con la divinidad, son a través de los temples. Temples que nos refieren nuestro modo de ser. Y ya habiendo dicho esto, pues resulta que es un problema referir el modo, el temple sagrado de los mexicas, porque es una experiencia. Entonces, ¿cómo hablar de una experiencia cuando que, pues, nosotros estamos muy lejos de experienciarla, por así decir, experimentarla? Digamos que la podemos comprender, pero con mucha limitación. Entonces, digamos que el problema es cómo dejar ser a la historia por sí misma, que nos hable, cómo escucharla. Y aquí nos vienen unas palabras que vienen en el libro de, donde viene la, 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 vamos a llamarle así, las palabras divinas de Huetzilopochtli, el Teohamoshli de Huetzilopochtli, que está escrito en la obra de Cristóbal del Castillo, en Nahuatl, y que está traducido por el doctor Federico Navarrete Linares. Ahí se nos dice, pero estas palabras tienen que ser leídas como si siempre estuvieran brotando, como si siempre estuvieran germinando, como si siempre estuvieran viviendo, ¿sí? Como si siempre. Es decir, refiere un siempre surgir. La historia no es sólo lo pasado, la historia originaria es siempre un surgir, ¿sí? El asunto es que lo consideremos. El problema se vuelve difícil cuando nos enfrentamos a cosas que no están remitidas sólo a nuestra voluntad, sino a lo que experienciaron los antiguos mexicanos, que fue una relación de ser con sus dioses, de ser con el misterio, de ser con lo oculto, eso es lo difícil, ¿sí? Entonces, cuando cae la plumita, lo importante es considerar la pluma, pero digamos como este signo que de movimiento, ¿no? Que tienen los antiguos. La señal de lo que se muestra con lo que no se muestra. Es decir, la plumita lo que nos muestra es lo que no se muestra. Nos muestra su misterio. ¿Sí? Cielo y tierra. Pues, no sé cómo se lo ponen así, en la frente. Vimos una cabecita, me parece que es Totonaca, esas caritas risueñas que están en piedra. Pero bueno, digamos, esa es una dificultad mayor, considerar a la historia como si siempre estuviera brotando, es decir, en su siempre surgir. Esta, digamos, es una manera que nos lleva directamente a la Grecia antigua, porque allá se nos habla de la fisis originaria, ¿sí? De el modo de, no vemos este libro, pero es un libro de Martin Heidegger sobre Heráclito, ¿sí? Y así se llama Heráclito, por aquí de Andar. Y pues, en este libro nos refiere sobre el asunto del ojo, que no es el que comprendemos hoy en la modernidad, nos refiere el asunto de la la fisis, que no es la física que comprendemos hoy, ¿sí? Sino de modo más originario. Entonces, digamos que se nos vuelve una dificultad considerar este puro surgir que no sólo se muestra en la naturaleza, sino, digamos, su misterio. A la naturaleza le gusta ocultarse, decían el poeta y el filósofo, ¿sí? La naturaleza porta la fisis, la naturaleza porta el abismo por delante y por detrás como la Coatlicue que porta el abismo o como la Coyolxauqui. Pero bueno, ya, ahora sí, vamos a entrar y vamos a hablar nada más sobre cuando salen los mexicas de Aztlán es muy importante porque salida de Aztlán. Aztlán. Aquí en Aztlán viven los aztecas estos son digamos como los nobles, los pipiltin, los gobernantes y sus más iguales que se llamaban mesiti. aquí en Aztlán los que van a salir no van a ser los aztecas sino los mexitin, los mexictin decíamos algo así como que los que viven algo así como liebres de maguey habíamos traducido así. Tiene muchas traducciones entonces lo referimos así precisamente por relación al pulque a la luna y a su digamos pobreza de los mexicas son como liebres del campo que todavía no han construido ciudades o no viven en casas como los aztecas ellos eran los más iguales más igual es decir la gente de pueblo los que hacen los servicios los que los trabajan los que digamos que son los vasallos pero resulta que los aztecas no querían a los mesiti los trataban muy mal los querían como ya aniquilar quien sabe que pasó con ellos el asunto es de que estos aztecas digamos que obligaron a que los mesiti le pidieran a su dios por así decir que los ayudara y el dios que no se llamaba Huitzilopochtli sino que se llamaba Tlaka te kolot te tzau teot te sa uch teot Tlaka te kolot te tzau teot es el primer nombre del dios Huitzilopochtli aquí digamos hay diferentes nombres según como se se vaya llegando a ser los mexicanos no se llamaban todavía mexicanos sino mesiti el dios Huitzilopochtli todavía no se llamaba Huitzilopochtli sino Tlaka te kolot te tzau teot otro nombre que también tenía y que es muy importante para nuestra exposición es Yaotequihua es otro nombre del dios Huitzilopochtli Tlaka te kolot es como el hombre te kolote te tzau teot es como la divinidad de asombro le llama paso y troncosa ¿sí? es el dios agorero el dios tremendo el dios extraordinario el dios terrible y yaotequihua yao es guerrero tequihua es el que tiene a cargo entonces el que tiene a cargo la guerra el que cumple con su oficio de ser guerrero estos son los primeros nombres de Huitzilopochtli y mesitin decíamos son liebres de campo liebres de maguey ahí vivían bueno es nuestra traducción pero hay otras eran los más iguales de los aztecas sus vasallos pero los trataban mal y entonces Huitzilopochtli bueno todavía no se llamaba así vamos a acostumbrarnos ¿sí? porque a veces se cuenta la historia retrospectiva y entonces ya decimos Huitzilopochtli 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 y pues sí pero respetando estos nombres entonces los el Tlacatecolo Tetsauteot Tetsahuit por eso es importante el libro del doctor Miguel Pastrana Flores editado por la UNAM también porque nos refiere nos da una idea de este asunto del Tetsahuit Teo decimos que tiene que ver con la divinidad y que parece que se parece al Teo de los griegos pero bueno son estas cosas que uno no puede entender entonces son sacados pero antes de salir el Dios les da sus tablas decíamos no es como Moisés que apenas va al Sinaí a ver que tablas les da no aquí ya cuando salen de Aslan ya llevan las disposiciones las disposiciones de su Dios Tlacatecolotetzauteot que después se va a llamar el Dios Kuitzilopochtli entonces el Dios les da sus determinaciones son muchas habla sobre qué es lo que van a hacer cómo lo van a adorar cómo lo van a venerar cómo lo van a a ofrendar y entonces les da según el texto de Cristóbal del Castillo seis mandamientos ¿sí? en este pequeño texto ¿dónde estás? se nos dice algo así como los mandamientos del Dios Kuitzilopochtli este Navarrete subraya una palabra en Nahuatl que dice algo así como Tlacatecolot que más o menos quiere decir el mandamiento de Tlacatecolot los mandamientos del Dios Kuitzilopochtli y aquí se ponen seis que son un resumen de muchos que les había dictado el Dios no sabemos si ellos tenían códices de hoja de maguey no sabemos si lo escribieron en en piel de venado lo que nos imaginamos es que el cuando salen de aquí los mexicas salen con cuatro sacerdotes el sacerdote principal se llama Kuitzilopochtli porque es un sacerdote guerrero entre estos otros dos está Chimalma una mujer también una sacerdotisa ¿sí? el Dios guerrero la sacerdotisa y otros dos y el pueblo ¿no? cuando salen los mexicas son un pueblo pobre miserable lacustre que fue muy maltratado por los aztecas salen ya con estos mandamientos ¿sí? aquí está el Dios se los entrega y los teomamas digamos que en su bulto sagrado los cargadores de teomamas quiere decir cargadores de los bultos divinos que son estos cuatro cuatro sacerdotes en estos bultos sagrados queremos pensar que traían la divina palabra del Dios Kuitzilopochtli es decir sus leyes dentro de estas leyes hemos insistido en todos los videos o en la mayoría de los videos que una de las más importantes o que nos permitió digamos comprender la mexicanidad fue la cuarta cosa la cuarta cosa la ley cuarta dentro de estas leyes vamos a subrayar solo una que es la ley cuarta y que dice los que gobernarán es decir aquí se se legitima a los que gobernarán pero esos que gobernarán todavía no existen si no es no es como a posterior y por así decir sino digamos que antes de que existan estos guerreros que van a gobernar el Dios ya lo tiene señalado y se llaman Tequijuaque dice la ley cuarta los que gobernarán no serán más que aquellos los que ya son los que ya han capturado los Tequijuaque los Tequijua los ya los guerreros Tequijua son los que van a gobernar pero quienes son esos guerreros quienes son esos hombres digamos valientes en la segunda cosa se nos dice segunda cosa los guerreros los valientes en traducción de paso y troncoso digamos los hombres valientes los Tequijuaque los Tonsurados Tonsurados también tiene digamos que aquí lo traduce así el doctor Federico Navarrete pero tiene otras alusiones digamos que guarda otro sentido ¿no? Tonsurados raspados de la cabeza literalmente pero también tiene que ver con Cuachiqui o en plural Cuachique y la palabra que dice aquí es Cuachiqueque literalmente raspados de la cabeza pero también están referidos al al hombre valiente a los hombres valientes a Okishtilistli al valor o Okishtin que está referido a Okishtli Tlakaog hombre valeroso entonces hay que subrayar el asunto del valor porque precisamente va a ser el temple fundamental de los mexicas tenoshkas tendrán por nombre cautivadores pues yo así lo ordeno 44 clamanime cautivar son los cautivadores estos hombres estos guerreros estos hombres valientes estos varones valientes estos tequijuaque estos cuachique hombres valientes tonsurados tendrán por nombre cautivadores y pues bueno nos dice por ejemplo en la tercera cosa en la tercera ley dice y principalmente con esto o sea con con la calidad de las águilas y los ocelotes es decir con la disposición de llegar a ser águilas y tigres se establecerá la guerra se establecerá estable eso va a ser después porque hay algo en los mexicas que se fundó que se llamó las guerras floridas para que provoquéis espanto y por eso toda la gente aspirará aspirará a la valentía del guerrero digamos a la valentía del mismo muchas otras cosas ya estás en la sexta cosa ordenó Tlacatecolot al sacerdote principal que se llamaba Huitzilopochtli y todas las vinieron cumpliendo todas las vinieron haciendo espantó espantó mucho espantó mucho a todos provocó mucho miedo los mandamientos del dios Tlacatecolo todos estos mandamientos digamos que hay que tener mucho cuidado con los fanáticos y principalmente con los esquizofrénicos porque precisamente estas palabras que son poesía tienden a distorsionarse entonces hay que tener mucho cuidado decíamos que queríamos subrayar esta cosa quienes van a gobernar los que van a llegar a ser Tequihuac que todavía no hay entonces los que gobiernan primeramente son los cuatro Teomamas los cargadores de los vultos divinos los cargadores de la palabra divina del dios Huitzilopochtli y digamos que salen de Aslan y como dice ahí siguieron estos estos mandamientos del dios Huitzilopochtli y pues van conquistando donde van y decíamos ya no va a ser un pueblo lacustre sino que de eso se va a mantener es un pueblo guerrero y entonces va a invadir va a declarar la guerra y hay una parte en donde se dice que el dios les ordena a los a los a los mesitin todavía se llaman mesitin recuerden que se llamaban mesitin como liebres de maguey más iguales de los aztecas entonces salen el dios Huitzilopochtli y les dice hey vayan a cautivar aquellos que están al pie del mezquite y los sacrifican parece ser que en una abisnaga la abisnaga es una bola enorme así de espinas es un cactus que en querétaro creo que me parece que hay unos enormes no sé de cuántos metros pero digamos que ahí en esa abisnaga pues los acostaron los cautivaron los acostaron los sacrificaron y le ofrecieron el corazón a su dios tremendo el dios tecolote el dios espantoso agorero terrible asombroso y ahí parece ser que con ese evento los mexicas llegan a merecer por primera vez llamarse mexicas mexicanos es decir el nombre de mexicanos obedece al dios la catecón o tezauteot es decir B煩 kangaro aneously